hola amigos mi nombre es león y hoy pues quiero hablarles un poquito sobre cómo crear un personaje un pequeño tic y espero que les ayude comencemos entonces cuando creamos un creemos como se dice cuando se crea un personaje cuando se crea un personaje uno debe preguntarse por qué lo estoy creando cuál es su propósito y en quién está inspirado siempre partamos con esas tres preguntas entonces el personaje que estamos viviendo acá es un personaje que está inspirado en un personaje para la redundancia un personaje político hoy en día aquí en perú 2021 estamos viviendo las elecciones presidenciales entonces hay dos personajes uno de ellos es un personaje muy misterioso muy controversial por todo lo que dice y algo extraño y su símbolo es el lápiz lo peculiar de este lápiz es que es amarillo y usa los colores rojos extraño y el personaje el segundo personaje es un personaje que usa el color naranja y como símbolo de su partido usa la letra acá la paleta acá es una letra que tiene mucha fuerza y mucho poder investiguenlo y lo van a encontrar en google entonces entonces ya ya sabiendo quién en quién está inspirado el personaje en mi caso mío es un personaje con intención porque con este personaje quiero provocar quiero que que quiero dar como un mensaje como una idea entonces con ese propósito está siendo creado entonces viendo todo ello uno diría pues ya como comenzamos yo dije como el personaje el otro candidato su símbolo es un lápiz dije porque no este personaje también para que vaya con esa línea entre comillas escolar porque no serle un corrector entonces dije ya tiene una forma ovalada puede ser entonces le comence como dice darle estilo al corrector entonces le comencé a poner ojos boca y detalles así que iban sumándose al personaje ahorita que están viendo es uno de los una de las ideas por así decirlo desde el personaje no es el final todavía falta un montón de para que vean el resultado final que ya lo tengo dibujado y falta pintar con acuarelas entonces entonces viendo todos esos esos detalles todo estudiando al perso porque uno tiene que estudiar al personaje para que poder crearlo no es simplemente haya no creo agarro una manzana le pongo ojos con poco el mío ya cree un personaje puede funcionar si es un personaje solo de momento pero cuando crees que un personaje con que tenga historia que tenga una razón la cosa cambia un poco entonces hay que pensar para crear un personaje ya pues espero que les haya ayudado este pequeño tic y será hasta la próxima gracias de que sus comentarios los voy a estar leyendo chao